Siendo puesto a prueba Sudáfrica Y ahí está el Scratch, el equipo que ahora es líder En las eliminatorias sudamericanas enfrentando a Egipto Javier Tabález, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, también como Brasil, que viene en claro rendimiento elevado Pero vamos a ver qué le ha costado este partido Con controversia incluida y todo Pero así, a los 5 minutos, rápido Con todo el nivel y la calidad Kaká supera al arquero Esam El Adari, vamos a ver de vuelta Cómo tiene un sombrero, cómo pasa por la defensa y cómo define El hombre del Real Madrid Que junto con Cristiano Ronaldo Ya son hombres merengues Pero ¿qué iba a pasar 3 minutos más tarde? ¿Qué? Esta jugada, la sesión de Mohamed Schauke Y Mohamed Zidane Es quien vence a Julio César Para empatar el partido A los 11, el tiro libre de Elano Y es Luis Fabiano quien convierte de cabeza En 11 minutos ya teníamos 3 goles Chance de Brasil Tiro libre de Alves Bien por el arquero El Adari Que esforzado de todas maneras Logra enviar la pelota al córner Qué buen tiro libre Cómo caía la pelota Le pega muy bien Daniel Alves al balón De allí llega este córner Y el gol de Juan de cabeza Es decir, si no convertía Alves de tiro libre La jugada siguiente llegaba al gol Juan hizo el gol, ¿no? Correcto Dunga que celebraba Los sudafricanos que evidentemente hinchaban Por el seleccionado sudamericano En un muy lindo estadio En Blue Fontaine Allí se fue al rugby Javier Tavares Cierto Más allá del gol, ¿qué tal la producción de Juan? Muy buena Muy, pero muy buena Muy eficiente como siempre A la orden del día Allí estamos viendo imágenes del segundo tiempo Egipto realmente se animó Buscó y hasta puso en aprietos Al equipo brasileño A los 8 Yaki Remate sobre la derecha de Julio César Para descontar Pero un minuto más tarde Atención Mientras los egipcios festejaban Cómo su equipo descontaba Veremos lo que iba a ocurrir Porque se iba a agrandar El conjunto africano Y aquí llega Zidane Mohamed Zidane Sí, señor Para empatar las acciones del encuentro Egipto le empataba a Brasil Y la emoción en los hinchas egipcios Claro, se hacía notar en las tribunas Alexandre Pato Va a disparar Desde allí con esta jugada personal Por la izquierda Rebota en un defensor Y le pega otra vez La pelota se va por arriba Del travesario Pasaban los minutos Y llega esta jugada Presten atención Aquí El árbitro señala córner ¿Estamos de acuerdo, Javier? Sí Pero ¿qué pasa? El árbitro asistente El cuarto árbitro Le indica que el jugador egipcio Efectivamente toca la pelota con la mano Claro, penal Ahora, reglamentariamente La discusión aquí Comenzaba Porque el técnico Y miembros del cuerpo técnico egipcio Decían que el cuarto árbitro No tienes lo que está para intercomunicar Al referi Lo que ocurre dentro del campo Por eso La discusión de Zidane Exacto En el Mundial Bueno, es cierto Es cierto Pero bueno Aquí comenzó esta controversia Que nadie Olló El árbitro era Howard Webb El inglés Y con este gol entonces de penal Y sufriendo un poco Brasil Gana su primer partido En su presentación En Sudáfrica En la sede del próximo mundial Frente al seleccionado de Egipto Pero tenemos más Para disfrutar con ustedes Y compartir De esta copa de las confederaciones